¡Suscríbete al canal! ¡Eso es oscuridad! ¡Tan oscuro! ¡Muy oscuro! ¡Es dolor! ¡Pero ellos no saben! ¡No! ¡Ellos no saben! ¡Ellos no saben cómo podrían saberlo! ¡Ellos! 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 ¡No lo saben! ¡Ellos no pueden saberlo! ¡Ellos no pueden saberlo! ¡Acerca de la llave! ¿La llave? No quiero... ¿Quién es la llave? Tener... Yo... No quiero tener... Yo soy la llave... Sí... Sí... Yo no... Recuerdo... Tener... 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 No fuera a la llave... Tener... No naught... Tener... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabo de llegar. Tengo un alma para ti. Tómalo. ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Eso es genial! ¡Es solo que... ¿sabes? ¿Qué le ha pasado a tu ojo? El niño me disparó en el ojo. Nada grave. ¿Has acabado en hacer el antídoto? No, no, no. Todavía hay algunas baterías que debo de probar. No hay problema. Pruébalo en mí. ¿Qué? ¿Otra vez? ¡No! ¡Sas! Yo solo necesito más tiempo. Él no tiene tiempo. Necesito eso ahora. De acuerdo. Yo iré por las jericas. Por favor, quédate aquí. Volveré pronto. Tu pequeña mirada. Se ve como la de un cadáver, compañero. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Ya se lo di! ¡Ya se lo di! ¡Ya se lo di! ¡Ya lo pido! ¡Ya lo hice! ¡Ya lo hice! ¡Su culpa! ¡Mi culpa! ¡No es tu culpa! ¡Oh! ¡Tan patético! ¡Oh! ¡Flowey! ¡Mi favorito compi! ¡Oh! ¡Diablos no! ¡No te vuelvas loco por mí ahora basura sonriente! ¡No hay tiempo para eso! ¡Solo mantente acuerdo mientras te estoy liberando! El seguro, el seguro, el seguro amigo, el seguro, 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 el seguro. Vámonos Ahora llévame ¿Dónde está Chara? Jeje Sí, claro Doctor Salga, salga Salga de donde quiera que esté Salga, salga Salga, salga Salga, salga 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 Y ahora, empezamos Con los cuentos De la cripta Nah, es broma, empezamos con los saludos Si hay voces de fondo es porque Alguien está viendo la televisión Y no puedo apagarlo porque lo está viendo Así que ya, disculpen Y empezamos con Gema Animation Wow, está bien chido Este es el video de Donde Fritz grita porque Sans le aparece con un plátano Contestándole la llamada Sí, gracias por tu comentario Positivo Así que, gracias Otra vez Ya nos vamos al siguiente Que es GachaKitty898 Me encantó, me dio mucha gracia al final El grito de Fritz tipo Me encantó, saludame en tu próximo video Danox Gracias a ti Y gracias por tus buenos libros Danna Bedoya García ¿Sigues vivo? Sí, este video es publicado Después de Tres semanas Desde el último video Así que, sí Sigo vivo Para encarnar otra vez Y ahora seguimos con Keystar JT ¿En serio no hay que hablar de que el móvil celular de Sans es un plátano aquí de él? Sí Nadie se lo cuenta, solo yo Creo Gael Sotelo Like si te dio risa Carita, carita, carita llorando De felicidad A mí también me dio risa El original me dio más risa Tiene que haberlo Tiene que haberlo buscado Así que, sí Ya Y ahora con el típico juego de palabras como nombre El Caus Sensacional XD Esta sería mi reacción al ver que Sansu intenta llamarme ¿Eh? Todo sabe Todo va a bolsa Ya, chao ¡Mi espalda! ¡Me duele! Ya, la siguiente Sandra Noemi Ayana Vale la pena para volver a escuchar tu voz toda bella angelical, papu Carita de... ¡Niaaa! Eh, sí Eh, gracias Gracias Y ahora pasamos con Jeff Woods Es mi nuevo despertador Best Cover XD Carita feliz llorando Gracias Sería chévere que pongan este tono de megalomania para celular Sí, sería chévere, güey Aurox 2.0 ¡Ah, perro! No saludaste a nadie, daaa! Yo recuerdo que te saludé en Halloween del año pasado Tu voz ha sido escuchada Y ahora con SoniaGP2.b, chica, por lo que tiene que pasar el Sans Ah, ya, este es el comentario, güey De, ¿cómo? El que cuenta Siempre que pienso en ti Quisiera saber si tú alguna vez también Y a esa madre, ya, ya, sí, 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 sí Pobrecito Eh, va a pasar el rato en ese video Y terminamos Si te gustó el video, deja tu like y deja tu comentario positivo Si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita Subo el video todos los domingos ¡Adiós!